Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con Europol, han desmantelado una red criminal dedicada principalmente al tráfico de seres humanos y a la sustracción de menores de los centros de protección con destino a Francia y Bélgica. La organización contaba con una red de captadores que estaban especializados y divididos por grupos en marroquíes, malienses, argelinos y sirios. El grupo especializado en malienses sustraía menores de centros de protección de Almería para traficarlos a Europa. Para ello utilizaban autobuses de empresas ubicadas en Marruecos, España y Francia, cuyo punto de partida principalmente era el puerto de Almería. Además aprovechaban los viajes en estos autobuses para traficar con hachís, el contrabando de tabaco y para el tráfico de especies cinegéticas. La mercancía era colocada en unos huecos que se habían realizado a tal efecto. La investigación ha finalizado con la detención de 29 personas, en su mayoría marroquíes. 26 han sido detenidos en España y 3 en Francia. De ellos, 11 han ingresado en prisión provisional sin fianza. Tras 14 entradas y registros se han intervenido más de 33.000 euros, diversa documentación, material informático, más de 200 kilogramos de hachís, un vehículo y un remolque especializado para traficar con droga.